Hola que tal, muy buenos días, estamos aquí en EUWARS y hoy venimos con un live en Ranked, vamos a llevar a Fizz en Myth, ya sabéis que estoy en Diamante 5, todavía no he subido, llevo una semana desde que empecé a, desde que volví a jugar y todavía no he jugado, cuidado si tengo aquí la panción en él, tienes razón, tienes razón, lleva Ignite y tú llevas TP. Así que juega sobre seguro, mira, Pantheon, hola Pantheon, que tal amigo, todo bien, vamos a ver, tenemos Evelin en la jungla, tenemos a Lucian de AD carry, pero aún support, Gragas en top y yo en mid, no está nada mal nuestra setup, me gusta bastante, recordad que Gragas le ha nerfeado un poquito en este parche, Fizzle está jugando bastante en competitivo, yo lo he cogido porque me apetecía, es un campeón que siempre me ha gustado, es de las mejores habilidades del juego y la más puñetera, sinceramente. Las dos cosas, de las mejores y la más puñetera, da un asco jugar contra Fizz, que bueno. Llevábamos Evelin que mete muchísima presión, sobre todo por el tema de los pinks y tal, que se puedan tirar y se puedan ver y tal, pues podemos meter mucha presión. Luego no está nada mal, Lucian es de los mejores AD carries con Brown, al aplicar dos veces la, ¿cómo se llama?, la pasiva de Brown con la pasiva de Lucian. También recordad que le ha nerfeado bastante y tal y igual, pero bueno, se le puede seguir jugando. Voy contra Kayle, no es un matcha fácil para mí, me hace bastante, bastante contra. En verdad Kayle puede ir pokeando poco a poco, me voy a quedar por aquí porque el tío este había guardeado, por si acaso se le va la pinza y decide hacer invadir. Bueno, lo que os había dicho, ojito eh, que ha empezado en top. Cosa a tener en cuenta, Kayle me pokea mucho. Pero no, este ataque, sigo ganándola, así que voy a pegarla todo lo que pueda. Vamos a ver que lleva, vale, lleva, no me había fijado que llevaba, pero bueno, aún así. ¿Veis como me mete, no gente? Si hubiera subido a level 2 matando a uno de estos minions, lo hubiera matado. Creo que sí la mato, no, no la mato ni de coña. Muy precipitado eso, como no tenía la barra de vida en la... Jue, 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 dice. Qué troll, ¿no? Bueno, yo ya no tengo flash. Y ya tiene mucho sustain. Panteón lo sabía, aquí va a venir. Creo que estoy muerto, sí, va a ser primera salida. Era un pelín obvio, he guardeado muy tarde, gente, muy tarde. Pero bueno, no pasa nada. Es lo que tiene jugar tan agresivo, ¿no? Puede salir bien o puede salir mal. De momento me voy a meter las pociones que tiene muchísimas... Fuck. Vamos a ver. No me da tiempo. Me voy directamente a línea. Recordad, Kale no tiene flash. Y vamos a jugar un pelín más pasivos, porque ya la hemos liado. Se la ha llevado ella, además, la primera sangre. Así que la hemos liado bastante. Bueno. Por lo menos ha perdido un pelín de farm. Voy a perder yo también el gordote. Este no lo pierdo. No podréis cogerme. Y esta línea, pues... Me llevaré un par. Todos no, desde luego. 13-9. Vamos a congelarla. No le voy a pusear. No me interesa ahora tenerle bajo torre, como lo he hecho. Ha sido muy fallo esa jugada mía. Del Flash Ignite. La verdad es que pensaba que tenía más boost con la Q. No le he visto la barra de vida y he dicho... Bueno, voy a probar suerte. Porque si me llevo ahí la primera sangre... Esto hace Snowball, que es una maravilla. Eso sí, es verdad. Te maximizas la E para conseguir reducción de... Reducción de enfriamiento. Es muy buena habilidad, por eso. Y más contra Kayle. Es que... En verdad es un... La he liado, porque... Si ya es un matcha difícil de por sí. Ahora que le he dado la primera muerte, pues lo voy a pasar peor todavía. Se va a hacer el Nashor de primera. Diente de Nashor. No, el buff. Le puedo baitear un pelín. No tiene Flash, eh. Uf, ese toque de torre. No sé hablar, gente. Madre de Dios. Mucho cuidado con... Pantheon. Ha gastado el Flash para matarme, pero... Sigue siendo worth totalmente. Voy a guardear en top. Un consejo, gente. Esto es algo personal, ¿vale? Cuando tú estás jugando en mí... Tus ojos están aquí, ¿vale? Y tu cámara está aquí. Con lo cual, si tú guardeas el bot... Siempre, desde mi punto de vista, es mejor guardear aquí. ¿Por qué? Porque tú esto lo estás viendo todo el rato. Con el ojo. Sin embargo, para ver si te gankean desde bot... Tienes que poner el ojo. En el minimapa, ¿vale? Y cuando seáis jungla, igual. Siempre gankeáis me. Intentad gankearlo desde... Desde el bot. Parece que no, pero... Pero es más... O sea, es bastante más efectivo gankear desde ahí. Sube ella antes a nivel 6. Si no, igual la mataba. Bueno, no pasó nada. Vamos a ver qué tal el farm. De momento no me ha... No me ha hecho perder mucho, mucho farm. Lo que he perdido ha sido porque yo la he esquiteado mal. Nada que se está viniendo, ¿eh? Ojo. Tiene ulti. Y yo no. Si se esperasen un poquito... ¿Mata? No debería matarme. Perfecto. No, 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 amiga. Bueno. Por favor. Farme y yo. Lo bueno de esto es que le he baiteado el Ignite. Así que totalmente worth. Vale, Pantheon ha gankeado el bot. Y el bot va a necesitar ayuda, por lo que parece. Como sé que está Pantheon en bot, me quedo a pulsear la línea un poquito. A ver si puedo pulsearla un pelín más rápido. Vale, se la meto bajo torre y pierdo un par de crís. Perfecto. Buena jugada, gente. Ay, su... Bueno, gente. Deciros también que el equipo que me ha tocado parece que es simpático, entre comillas. De estos equipos que dices... Parece que hasta quieren ganar, ¿no? Así que por... Voy nadando. Por eso no tenemos problema. He grabado antes una partida, madre de Dios. De verdad, me da asco a veces la comunidad en LOL. Es que no tiene sentido. O sea, vamos a ver. Si juegas ranked, se supone que tú juegas primero. Porque te gusta tomarte el juego un pelín en serio, entre comillas. Y segundo, porque quieres ganar, ¿vale? Obviamente, tú no juegas ranked para perder. Entonces, ¿por qué entras ya creando mal ambiente? Es que no tiene sentido. Desde mi punto de vista no tiene sentido. Voy a seguir jugando pasivo porque aunque me he llevado la asistencia, ella me puede seguir intercambiando. Si tuviera el brillo, sería otro cantar. No me lo puedo creer. Quería darle al gordote, ¿eh? Con ese... Con ese saltete. Buena. ¿Veis que congelo justo en la puntita de la torre? Para que no le dé la torre a los minions. Y ella, si puede ser, que pierda alguno con el daño. No. Fuck. Mucho daño he comido ahí. No me puedo creer que haya fallado eso. Bueno, aún así voy. Voy, amigo. Totalmente fallo mío, ¿eh? No puedo creer que no le haya dado nada. Se lo voy a dar porque no estoy usando mucho mana al estar bajo torre. Debería estar todo el rato saltando la bola para que no me dé. Pero el problema es ese, que... Que Kale gasta mucho menos mana con su Q que yo con bien. Bueno, me está denegando farmeo. Es una barbaridad. Y Gragas le está metiendo el daño abajo torre. Para que pierda farmeo yo también. Vamos a ver. No tengo mana. No tengo mana. Bien. No, 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 no. Vale. Bien. Bien. Sí, señor. Estaba intentando baitearle el flash. Yo sé que he gastado mi flash, pero pensaba que tenía la E. Entonces mi idea era baitearle el flash con la E. Pero no tenía mana. Aún así, gracias. Que es no ult. Mi TP. O sea, que quería volver a base, imagínate. Se lo están marcando muchísimo Gragas. Entre Gragas y Lucian están... Perdón, entre Gragas y... Y Evelynn están jugando muy bien la partida. Saben que yo lo paso muy mal contra Kayle. Como lo habéis visto. O sea, vamos a ver. Me he metido a intercambiar daño con ella dos veces. Y en verdad contra Kayle, con Fizz, no puedo hacer eso. Porque ella me gana a sustain y a daño. Yo le gano en burst. Pero si me meto con el burst... O sea, la cosa sería meterse, salir con la E y aquí no ha pasado nada. ¿Cuál es el problema? Que ella gasta mucho menos mana que yo. Entonces, si hago eso... Por sustain... Ella va a aguantar más en línea que yo. Ella bucea más rápido con la E. Son bastantes cosas. Lo único que puedo hacer es eso. Esperar un gankeo. Se juega paciente y ya está. ¿Cifra otro campeón? Pues obviamente me meto a full. Fizz es de los mejores campeones para meterse a full. ¿Veis? Mirad. Esto es lo que habría que hacer, pero pegándole a ella. ¿Yo cuánto gasto? Más de un cuarto de mana. ¿Ella cuánto gasta? Bastante menos. Con lo cual es eso. Y además, si os estáis fijando... Le estoy dejando pusear la línea. ¿Vale? Yo sé que no puedo contra ella. Le dejo pusear la línea sin problema. Sacrifico un poco de farm. A cambio de que mi equipo venga a gankearla. Eso, Gragas, lo está leyendo muy bien. Evelyn también. Y entonces no hay ningún problema. O sea, no debería haber ningún problema. Lo que yo pierdo en farm lo gano en... En muertes para mi equipo. Así que de momento nada. Bueno, lo gano en muertes para mi equipo. Y otra cosa que nunca os he hablado de ella, pero... Que también se puede jugar sobre ello. Bueno. ¿Es ese mid? Vale, re. Nada, no he dicho nada, gente. ¿Podemos Drake? ¿Drake? Otra cosa que no os he dicho nunca. También puedes jugar con la mente de la gente. Sobre todo en Ranker. ¿Vale? Ojito, ojito, Pantheon. Voy para allá. Voy a cargar para algo. Aquí, pequeño Timmy. Con el Red le mato el toro. ¡Bien! Doble kill. Vamos a darle la vuelta a esto. Vale, guarda aquí. Guarda. He comido la D. Jugar con la mente en el sentido de... Obviamente, si una persona hace mucho ver Stent y le matan... El resto de ese equipo va a decir... Madre de Dios, este tío, qué malo es. Pero si sabes que te están matando, deja de pusear la línea. ¿Qué pasa? Que con kill no pueden hacer eso. ¿Por qué? Que él es un campeón que quiera o no, pusea la línea. Con la E. En el momento en el que quiera pokearte con la E, va a pusear la línea. Si quiere farmear. Madre mía, cuánto cooldown tienes aquí. Entonces... Dejas que te pusee, sacrificas minions y a cambio gana que su equipo piense un poquito más de ello. Voy a vetearle lo que pueda. No. Pack. Lo siento, amigo. No, no mana. Le va a vetear un poquito por aquí. Hola, chicos. Fallo mío, he jugado ello mal eso, eh. He jugado eso bastante mal. Se me había olvidado totalmente la ulti de pan. Debería ir a base. ¿Veis que lo estoy pasando fatal con el farmeo? Lleva 70 minions. Minuto 14 casi. Y ella lleva 80. Que tampoco... Que debería llevar 120 o más esta tía, pero... Ahí viene Gragas otra vez. No tengo mana más que para la ulti. Así que eso es lo que te voy a poder ayudar. Bueno, me llevará a asistencia, no está mal. Gente buena. Lo que os estoy diciendo, ¿vale? Estoy jugando mucho con mi equipo. Estoy viendo que el equipo acompaña. Entonces, estoy basándome en eso. Voy a perder esa línea y me da igual, pero tengo que ir a base. Si me quedo Pantheon me va a matar bajo torre. De hecho, me lo va a cortar. Estoy jugando mucho con mi equipo. Sabiendo que mi equipo acompaña y que yo la línea la llevo muy, muy mal. Estoy dejando que Kayle se piense que tiene el control de la línea, ¿vale? Entonces, tú dejas que la persona piense... Mírale, está en la mierda. No puede farmear. Está bajo torre todo el rato. Madre mía. Consigue mucha confianza en sí misma. Hace oversteen otra vez. Etcétera. Y ahora su equipo, lo que os he dicho antes... Probablemente esté diciendo... Vamos a ver, Kayle. Deja de hacer oversteen. Entonces, son cositas en las que te puedes basar. ¿Se puede llamar juego sucio? Quizá. Pero esto es ranked, gente. Y se supone que... Estoy intentando ayudaros a la gente que quiere subir. Entonces, de momento no hay ningún problema. El bot está ganando también. El top... No sé si está... Sí, está ganando de sobra. Porque como habéis visto... Fuck. Buena. Como habéis visto, está viniendo muchísimo a mí. Esta tía tiene 20. Muy buena gente. Y hay que ser paciente. También tienes que aprender a dejarte llevar por tu equipo y a ser paciente. No me interesa. Obviamente, Fizz es un campeón muy agresivo y se le puede jugar de otra manera. Se le puede jugar full push. Me meto bajo corre. Te viveo, tal y igual. Contra otro tipo de campeón. Y si vas muy bien, muy bien. Pero de momento no nos interesa. El resto de nuestro equipo está ganando la partida. Por su cuenta. Entonces, tú te tendrás en farmear y hacer lo que puedas. También tienes que saber dejarte llevar. Estamos haciendo muy buen push. El top está viniendo ahora. Me voy a farmear. Buena vez también. Sí, el top puede que esté viniendo por aquí. Tenemos que tener cuidado porque no hay visión. Ahora me voy a meter en Zonias. Como veis, tengo bastante resistencia mágica. No me he metido nada de armadura en las runas porque sabía que le iba a pasar mal. Habéis visto que antes le he dejado el blue. Le he dejado el blue por lo que os he comentado. No iba a intercambiar con ella. Entonces, se lo dejo a ella. Evelyn no es un campeón que necesita mucho maná. Pero sé que lo va a aprovechar mejor que yo. Entonces, no hay ningún problema. Veis que ya ahora ya está cambiando su forma de jugar, como es obvio. El único problema de haber jugado así hubiera sido si el resto de las líneas no estuviesen ganando. Si el resto de las líneas no estuviesen ganando, yo no podría haber jugado como he jugado hasta ahora. Te voy a vender, amigo. Y me voy a hacer la penetración mágica. Para boostear a Grey. Creo que podría ya boostearle de eso. Con un combo. Lleva el filo, eh. Mucho daño. Ojito, eh. Vale, está aquí, ¿cree? Y hay que limpiar el pink. Que no se nos olvide. También intentad memorizar un poquito los... Los wards. Donde los van posicionando. Porque la gente tiende a ponerlos en los mismos sitios, entre comillas. ¿Vale? Hay personas que cuando guardean es porque es su estilo de guardeo y casi siempre suelen guardear la misma zona. Entonces tienes que un poco acostumbrarte. Este push que estamos haciendo en mid no está bien hecho porque el top va a pusear a su favor. Voy a hacer... Vale, Drake. Esto sí está bien hecho, entonces. Tirad el pink. Yo guardeo. Vale, está guardeado ahí. No necesitamos guard. I can't use it. Ok. Muy mala jugada. Por parte de Panther. ¿Qué nos va a regalar la tinta? Eso va a ver. Por lo que se lleva. Uf, muchísimo daño. Me he metido ahí a full porque... Ah, vale, porque estaba Irelia debajo zaneándole. Por eso no han venido. Vale, va a ser Drake por dos muertes y una. Sigue siendo worth. Totalmente. Muy buena ulti por parte de Kayle que le ha metido a Pantheon. Si no nos hubiésemos llevado el Drake hubiera sido totalmente mala jugada. Pero ha estado bien. El dragón a cambio de dos muertes. Depende de las asistencias que se lleven. Es lo mismo de dinero, ¿vale? Y como veis, otra cosa muy curiosa. Están autosalzándose a sí mismos. Cada vez que hacemos una buena jugada lo dicen. Y eso motiva mucho al equipo. Yo también lo digo porque hay que seguirles un poquito el juego, ¿no? Estoy viendo, amigo. Oh, yo también quiero. ¡No! ¡Asistencia, please! Quería mi asistencia. Pues he perdido Minions para hacer eso, ¿sabes? Jolín, gente. Cuando se acaba la fase de línea y el bot ya viene a misa a pusear y te quedas sin un creep. Es como... ¡Ugh! Voy, voy, voy. Perdóname, perdóname. Tú que eres tonto. Bueno. No está mal. Mientras Lucian se cede, si es capaz de quitear luego a... Si es capaz de quitear luego a Irelia. Está bien. En la de carry fedeado siempre es señal de buena partida. Buena rotación a top. Voy a pusear yo el... Este tío tiene blue, pero no sé si es por haber matado a Evelyn. Buena jugada. Perfecto. Va a morir Brown. ¡No! ¡Dios que burst! Menos mal que le han nerfeado el gordote, ¿eh? No veas. Como siempre digo, divide el puseo de líneas y siempre saldrá mejor. Ellos están por top. Yo puseo el bot. ¿Veis como el mid está a un toque? O sea, se va a perder este yo, ¿no? Se va a perder. Estoy contigo el mana para la... Vamos a ver. ¡Punk! ¿En serio? Pues, buena. Dividimos push. Regalamos la torre de en medio por dejar estas dos bastante low. Bueno, han conseguido la muerte en top. Al final no le han dado la torre. Y yo debería vaquear ya. Un poquito de overstand. Le da tiempo a llegar si alguien viene. Si Irelia quiere, le da tiempo a llegar, yo creo. Y también pierden un poquito de farm aquí, ¿vale? Que siempre denegar... Jolín, me he quedado a nada de oro. ¿Me espero, gente? Sí, me voy a esperar porque... ¡Ay, de Dios! Lucian, please. Lucian, carry me. Como veis, se está haciendo la hoja y el Yomu. Es una build que estoy viendo bastante en los AD carries. Y parece que funciona, ¿eh? La primera vez que yo la vi, pensé... Uf, mucha velocidad de ataque y poco daño, ¿no? Porque el Yomu te da daño, obviamente. Y la hoja de Larry también, pero te dan poco daño. En relación con un filo y tal y cual. Y con el buffo que han metido a filo, sanguinar y a todos esos objetos. Pero parece que está funcionando bastante bien esto. Te ayuda a kitear como AD carry. Te da mucha movilidad. Entre el slow y el aumento de velocidad de movimiento del... Del Yomu. Me gusta bastante. Me gusta mucho. La build. Hay varias opciones. Me gusta porque los cambios que han hecho ahora los objetos de AD carry... Te abren muchísimo las puertas... A unas builds que antes, pues... No podías, ¿no? También me gusta mucho el buff a la... A la cibitarra. Bueno. Bueno, hemos gastado la ulti ahí. Pero no pasa nada porque tenemos el blue. Va a hacer split. Buena rotación de... Lucian a bot. Vamos a ver si... Ellos deciden venir aquí a mí. He perdido ahí el creep de una manera un poco tonta. Minuto 30 para el Drake. No sabemos dónde están. Vamos a split... Split... Bot. Vamos a bot, gente. ¿Por qué? El myth está puseado ahora mismo a nuestro favor. Creía que era un pink suyo. Lo saben, ¿eh? Así que tienen war por Drake. La rotación que ha hecho este pantheon es que deben tener un war por Drake. Vale. Tiras ahí. Panteón aquí. Go. Go, gente. Go. Buena. Nah. No he hecho seis, gente. ¡Uh! Si hubiera... Si le hubiera dado un pelín para aquí... Hubiéramos podido vivear y ya todo. Vale. Ha llegado ya Irendia. Me como golpes de torre porque... Al final es muy fácil, gente. Vale. De torre. Olvidaos de pegarlos con ellos. Y ya hace esto. Perfecto. Y de momento la partida está muy bien orientada. Vamos a ver... Si todo sigue saliendo bien. Como veis, nos importan ellos mierda ahora mismo. Ellos son mierda. Lo que nos importa es los objetivos. Y esa última... Un toque. Y midor mejor. Me doy la vuelta como... Como se pongan tontos, eh. Si se lanza esta tía... Voy. Le he metido el izne ahí por si acaso... Flasheado o algo. Hostia, tuve el panteón. Nos pegamos, nos pegamos, nos pegamos, gente. Nos pegamos. Que nos hemos llevado muchas muertes. No puedo rotar ahí ahora. Me encantaría rotar ahí ahora. Pero no puedo. Vale, una vez hecho esto... Nos hacemos el... El gorrete, ¿vale? Y ya tendríamos... Pues de los objetos más importantes... El Zonias es objeto clave en Fizz. Por el cooldown. Si te metes con el combo, ¿vale? Metes Q... O sea, ulti, Q... Lo que quieras. O al revés, eh. Inicias con la E por el slow. Luego metes ulti, tal. Lo que quieras. Voy a Drake, amigo mío. A ver si se ha visto el... ¿Veis? No se ha visto el... El vídeo del tip este, ¿vale? Para no comerse daño mientras pega el Drake. Sí, el Nashor también es una buena opción. Tiene que tener resultado. Objeto clave porque te metes con el combo... Y... Metes el Zonias, ¿vale? Y te da el cooldown de la E otra vez para salir. Para salir o para matar a otra persona. Lo que tú quieras. Entonces es objeto clave. Con muchos AP mid. A mí es de los pelos que más me gustan de juego. También se le mete mucho Tenaza. Con la Tenaza. Si ya sin Tenaza bursteas a una persona... Uy, qué rico, qué bonito, qué barato. Vamos a hacernos un poquito de jungla. Gracias. Infinite Edge. Muy bien. Esperamos a que tenga el filo para forzar el Nashor. Mirad esto. Tendríamos que rotar a top. No vayas a bot. Bueno, da igual. Yo le dejaría esto, sinceramente. Como farmea a Fizz, ¿eh? Qué cosa más buena. Ver la E ahí como te da tu dolor de golpe. Ay, madre mía. Sale el Red. Pilla el Red antes de vaquear. Voy a seguir farmeando un poquito. Vaqueo con él. Fast, please. Sí. Hay que hacerlo fast. Vaqueo con él para el maná. Y vamos a Nashor. Podría hacerme esto. Voy nadando. Nah, me voy a guardar un poquito en este. ¿Veis esto, no? Rotación perfecta. Pulse en bot por parte de los superminios. Rotamos a Nashor. Conseguimos. Si ellos fuerzan, deberíamos ganar. Porque le sacamos muchísimo oro de momento. De las mejores jugadas. Creo que Ileli ha tirado TP antes cuando estábamos en bot. No estoy 100% seguro porque no lo he visto. Hostia, está en realidad. Pues nada, gente. Lo habéis visto. Partida interesante. No nos han dejado hacernos ni el Nashor. Fizz. Muchísimo potencial. Habéis visto cómo lo he pasado muy, muy mal en la fase de líneas. Cómo he hecho un fail. Al principio de la partida ha sido un fail muy gordo. Ese Flash Ignite. Que no he conseguido matar a Kayle. Y podía haber tirado bastante más la línea con ese fallo. El equipo ha sabido acompañar. Y nada más. Pues nada, gente. Recordad que podéis darle click a uno de estos enlaces para ir a otro de nuestros vídeos. Espero que este os haya gustado muchísimo. Si ha sido así, dadle a like, suscribíos y ¡a cuidarse!